Nos vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Mauricio de la Plaza, asambleísta departamental, ya está con nosotros. Mauricio, muy buenas tardes, un gusto tenerte acá. Y vamos a hablar de los impuestos a hidrocarburos y regalías. Bienvenido. Muy buenas tardes. Antes del tema, antes de entrar a impuestos a hidrocarburos, quiero preguntarte, me dice, leí en nuestro reporte que están planteando un nuevo reglamento, una modificación. A ver, contanos. Bueno, sí. Buenas tardes. Una felicitación especial a todas las mujeres. No es casual la coincidencia entre el día del dulce leche y el día de la mujer. Mira vos, mira, 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 mira esa declaración. Ay, es nada. Siempre muy dulces. En realidad, bueno, ya a partir de todo lo que fue una experiencia de 10 años en la asamblea, donde se han identificado varios vacíos que hay en el reglamento nuestro, es un reglamento que además fue copia del reglamento de la Cámara de Diputados, entonces se ha convenido en la necesidad, en urgencia, de reformar este reglamento. Mucho más cuando ha habido una serie de problemas en la asamblea a partir de los vacíos que generaba el propio reglamento. Entonces, está previsto que la Comisión de Constitución de la Asamblea sea la que elabore una propuesta técnica, digamos así, y luego esa propuesta sea concertada. Es un reglamento que requiere dos tercios para aprobarse, por tanto... Pero, ¿cuáles serían los cambios centrales? Bueno, los cambios centrales primero tienen que ver con incorporar la faceta deliberativa que está en otro reglamento, pero que queremos que esté en el reglamento principal, fortalecer todo lo que es la parte de fiscalización, sobre todo respecto a los procedimientos, el tema de la elección de la directiva y los casos en los que se hace... puede haber reemplazo o sustitución de los miembros de la directiva. Hay un tema disciplinario interno de los asambleístas. Es necesario tener, digamos así, un mayor control, un mayor seguimiento a los resultados que generan los propios asambleístas. Y bueno, hay varios temas también ya del propio funcionamiento de la asamblea, por darles un ejemplo. El cuarto intermedio, que es una figura bastante usada en las asambleas, no está prevista en el reglamento, digamos. Entonces, cada vez que hay un cuarto intermedio, no sé si nomás... Hay una discusión. Yucra ha mandado una denuncia penal contra Nicolás Montero porque declaró cuarto intermedio, imagínense. Entonces, bueno, ese tipo de cosas esperamos que se superen en el nuevo reglamento, ¿no? Se perfeccionaría. Mauricio, una consulta. Después de la crisis, que todos hemos sido testigos que se tuvo en la Asamblea Departamental, ¿cómo ha estado funcionando en los últimos meses? Bueno, la verdad que bien. Yo diría que ya se ha agarrado ritmo. Las comisiones están trabajando normalmente. Ha habido varias iniciativas legislativas. Se han reencaminado también los procesos de fiscalización. Y, bueno, estamos en la lógica ya de tratar los temas importantes, como les decía, el caso del reglamento. Acabamos de aprobar una ley del transporte. Seguramente ya la próxima semana comenzamos la socialización de la ley de reducción del número de asambleístas. Tenemos una ley... ¿Están avanzando con eso? Estamos avanzando, sobre todo, en convencer a algunos actores claves, digamos, ¿no? Que, como a veces la iniciativa no surge de ellos, entonces hay necesidad de trabajar con un poquito, ¿no? En todo caso, yo creo que el ritmo se ha normalizado, aunque esos tres meses van a seguir siendo nomás un pasivo complicado, ¿no? De sobrellevar. Bueno, ahí está, Mauricio. Ojalá que funcione bien, es lo que todos queremos, la asamblea. A ver, vamos al otro tema. Me sigue llamando la atención, y no sé si han avanzado algo, en el tema del impuesto de consumo de hidrocarburos. Me voy a decir si me equivoco en la terminología o no. Pero, a ver, un tema interesante era el que planteaba Mauricio hace un tiempo, porque decía, se ha disminuido el pago en general, no solo, ojo, para Tarija, para todo el país, pero, claro, afecta a Tarija, porque también recibimos plata de eso, de la gobernación y la universidad. ¿Han hecho la consulta? ¿Ha habido alguna explicación? A ver, ¿qué pasa con eso? Bueno, primero hemos actualizado los datos a septiembre. No sé si podrían colocarme la diapositiva. Tres. En realidad, lo que muestra esta diapositiva es que teníamos una recaudación del IEHD, Impuesto Específico a los Hidrocarburos Derivados, que estaba en promedio en 3.300.000 por mes. O sea, 3.300.000 que recibía el gobierno departamental. De pronto, en junio, hemos bajado a 52.000 bolivianos. O sea, de 3.000.000 a 52.000. El 98% bajaba. Pensábamos que eso había pasado solo ese mes. Hemos hecho seguimiento, y ustedes se fijan ahí, julio, agosto y septiembre, siguen la misma tendencia, septiembre 59.000 bolivianos. Entonces, este es un hecho muy, muy curioso. Entonces, podemos ver la siguiente. Porque está significando para el departamento hasta hoy, solo por los meses de junio, julio, agosto y septiembre, al menos 12 millones de bolivianos que estamos dejando de recibir. Claro, se va sumando. Así es. 12 millones de bolivianos que estamos dejando de recibir en estos cuatro meses. Ahora, la pregunta es la que tú haces, Rodrigo. O sea, este es un impuesto que se paga el momento que uno va a pagar en la gasolinera la gasolina y el diésel. El consumo. O sea, es al consumo, concretamente, de esos dos derivados del petróleo. Y al pagar, inmediatamente, eso va a impuestos nacionales y se deriva al Tesoro General de la Nación. Aquí no hay posibilidad de que nadie meta mano, digamos, porque es un impuesto. Ese impuesto coparticipa el 75% de las gobernaciones, perdón, el gobierno nacional y 25% de las gobernaciones, de los cuales 20% va a las universidades. Entonces, es algo que no tiene una explicación lógica. El consumo de gasolina y diésel, Rodrigo, ha subido en estos meses. Podrías pensar que haya hubiera bajado en la pandemia en los primeros meses, pero ahorita es, tú dices, ha subido por lo menos, igual que antes, pero bueno. Así es. Nosotros hemos mandado ya dos notas al ministro, hasta ahora ninguna ha sido contestada. Vamos a mandar la última. Caso contrario, vamos a tener que acudir a la vía constitucional, con derecho a la petición. Pero sabemos que, y hemos conversado con algunos parlamentarios del departamento, que se lo está convocando a una interpelación al ministro de Hacienda para que explique este fenómeno extraño. No han hablado con los otros departamentos, porque si esto afecta a Tarija, también afecta a Cochabamba, a Santa Cruz, a La Paz, a todos lados. Así es. No, hemos hablado con la gente del Beni, hemos hablado con la gente de Santa Cruz. Todas las gobernaciones están registrando esta disminución. Y eso se lo puede ver en la página web del Ministerio de Hacienda. Ahí están todas las gobernaciones y todas las universidades del país que están sufriendo esta disminución. Y me parece un poquito extraño que los gobernadores estén callados o que los rectores estén callados, cuando el caso concreto de, sobre todo de la universidad aquí, tiene una incidencia importante en sus ingresos. En todo caso, como te decía, va a haber una interpelación y tendrá que el ministro explicar qué está pasando. Según nuestra hipótesis, el gobierno está echando mano de estos recursos. El servicio de impuestos nacionales le pasa el 100% y el que debería distribuir es el gobierno. Y ahí, en el momento de la distribución, hay una mano negra que está utilizando estos recursos para algo. Y eso es un delito. ¿Por qué? Porque eso está predestinado a ser transferido a un nivel de gobierno. Entonces, esta es una situación que, como verás, Rodrigo y Liliana, afecta la economía del gobierno departamental en este segundo semestre. Yo quiero mostrarles una siguiente gráfica, donde se puede evidenciar de manera muy clara este estrangulamiento económico que está viviendo la gobernación. Fíjate, la primera barra tiene que ver con la reducción de regalías que vamos a sufrir por efecto del nuevo factor de distribución. Esto es para el periodo junio-diciembre solamente. Son 27.98 millones de bolivianos. El dejar de recibir el IEDH, como estamos dejando de recibir, va a significar 22.14 millones. Aparte de eso, hay dos temas ahí relacionados con ENDE. Uno, que hemos tenido que asumir un crédito con la banca privada y tenemos que pagar los intereses desde este año. O sea, en los próximos meses ya hay que comenzar, desde el próximo mes hay que comenzar a abonar el pago de esta obligación. El costo financiero son 4.55 millones y las multas que nos han cobrado intereses, costas judiciales, etc., del juicio de ENDE son 10 millones. Si sumas estos cuatro conceptos, o sea, Margarita, IHD, ENDE, impuestos y ENDE, crédito, estamos hablando de 64.7 millones, casi 65 millones de bolivianos. Que si vos ves las regalías y el IEDH proyectadas para el segundo semestre, es un 20% de los ingresos. Entonces, esto, como yo decía y como dice el título, es parte de la operación de estrangulamiento. Hay un estrangulamiento económico en el segundo semestre que es cuando la inversión realmente entra en todo su despliegue, entra en todo su despliegue en este último semestre y lamentablemente no va a poder ser así porque hay un 20% de los recursos que no se van a recibir lamentablemente en el segundo semestre. Y eso va a afectar a un conjunto de programas, proyectos que están presupuestados. Bueno, ahí está. Y en todo caso, bueno, Mauricio está hablando de varios factores, pero bueno, este específico, no es cierto, el de impuestos nacionales. Bueno, a ver, esperaremos cuál explicación en algún momento. Yo digo el Ministerio de Finanzas o algún organismo tiene que decir... Delegado, creo, del gobierno en Tarija, ¿no? Él podría quizás ayudarnos a... Puedes mandarle... A esclarecer. Puedes mandarle una nota también. No, le mando pues la invitación pública que venga y que nos explique por qué no están reduciendo el IHD, ¿no? Sería interesante que haga su trabajo. Ahí está, la ida y vuelta. Gracias, Mauricio, por estar acá. Un gusto.